Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les traigo un video sobre las 10 series de Netflix. Está haciendo un calor, en serio, horrible, 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 pero a la vez está todo nublado, está feísimo el clima. Así que me tuve que mover de habitación porque en la mía se encierra muchísimo más el calor y aparte como que le entra menos luz. No sé qué pasa, pero no podía grabar así. Por aquí de este lado les voy a estar enseñando pues algunas imágenes de lo que serán las series que les voy a estar diciendo. Voy a empezar desde el número 10 hasta el número 1. Y bueno, mi número 10 es Walking Dead. ¿Quién no ha escuchado de esta serie Walking Dead? Pero si por ahí todavía hay algún despistado o alguna persona que no haya visto pues de qué se trata o qué onda con esta serie, pues les voy a contar un poquito. Esta serie está basada en un cómic. La historia se desarrolla después de que el mundo sufre el despertar del apocalipsis zombie y cómo las personas tratan de sobrevivir a esto, pues formando comunidades, familias. Y esto obviamente te va enganchando poco a poco a la serie. Debo decir que tiene capítulos muy muy buenos y otros que sí están bastante flojos, pero bueno, en general creo que es una serie buena. El primer capítulo de esta serie fue uno de los más vistos en la historia de la televisión de Estados Unidos. Actualmente la podemos encontrar en Netflix, pero no está al corriente. Está hasta la temporada 6 y en estos meses estuvo la temporada 7. En el puesto número 9 voy a poner a How I Met Your Mother. Esta es una serie que van a quitar de Netflix muy próximamente. Se estuvo anunciando que a partir creo que de junio de este año del 2017 van a quitar varias de las series. Una de ellas es How I Met Your Mother. Pero si hay alguien que no la haya visto, pues por favor vayan y véanla. Está muy muy buena, es una serie de comedia. Son nueve temporadas y la historia trata de un padre que le cuenta a sus dos hijos, pues precisamente la historia de cómo conoció a su mamá. Pero se remonta muchos muchos años atrás, justamente al día donde conoce a Robin, que es una chica que se une a su grupo de amigos y quienes vivirán infinidad de aventuras. La verdad es que está muy muy buena esta serie. Número 8. Stranger Things. De esta serie escuchamos hablar infinidad de veces el año pasado, en el 2016. Y conozco a gente que todavía no se ha animado a verla, entre ellas mi hermana, ¿por qué no la has visto? Esta historia se desarrolla en Indiana durante los años 80. Y la historia se trata de un grupo de chavitos, de niños, que están intentando resolver el misterio de cómo es que desapareció su amigo. Al mismo tiempo aparece una niña que tiene unos poderes rarísimos, como telequinéticos. Y pues trata de ayudar a estos niños a saber qué es lo que pasó con su amigo. Esta serie la verdad es que te atrapa desde el primer capítulo. Hasta ahorita nada más ha salido una temporada, que es la que está completa en Netflix. Pero creo que en este año, no sé si a finales, va a salir la próxima temporada. Así que yo ya estoy súper en espera de ver esa próxima temporada. En el puesto número 7 tengo a Narcos. Actualmente han salido dos temporadas de esta serie. En estas dos temporadas vemos la historia del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. A la par de que se está contando su historia, pues también estamos viendo la historia de la otra parte, que es la de los agentes de la DEA, que pues lo están persiguiendo para capturarlo. Estas dos temporadas están completitas en Netflix y ya se está hablando de una tercera temporada. En el puesto número 6 tengo a The Return. Esta serie está inspirada en una serie francesa que se llama Le Revenant o algo así, no se pronuncia francés. Sinceramente a mi punto de vista está muchísimo mejor la serie francesa, pero Netflix nos tiene la versión americana y la historia trata básicamente sobre el regreso de los muertos al mundo de los vivos. Vemos cómo en un poblado, después de que pasan cuatro años de la muerte de algunos habitantes, pues ellos regresan así como si no hubiese pasado nada. Y cómo es que afectan estos regresos pues a su familia, a las personas que eran cercanas a ellos. Una serie con mucho misterio y pues sí te causa ese suspenso. Número 5. Making a Murderer. Murderer. Esta es una serie documental, a mí me encantan los documentales. Y esta pues la hicieron serie porque realmente te ponen todos los detalles de este caso. Donde cuenta la historia de Stephen Avery. Él es un hombre que vive en Wisconsin y que pasó 18 años de su vida en prisión por un crimen que él no cometió. Después de tantos años en la cárcel, se dan cuenta que él no es el culpable, así que lo exoneran. Él se reintegra a la suciedad, comienza una nueva vida y después de dos años lo vuelven a culpar por otro crimen que él no cometió. Esta es una historia completamente real. Grabaron el caso de este hombre. Tú puedes ver pues las entrevistas que le hacen, los testimonios, incluso los juicios a los que él va. Y realmente es increíble la injusticia que está viviendo. Él sigue actualmente pues bajo prisión. Todo esto te lo cuentan en una sola temporada, pero ya leí que van a sacar una segunda temporada pues para darle seguimiento a este caso. En el número 4 tengo a The Crown. Y bueno, esta serie narra la historia de Isabel II, quien sigue siendo la reina de pues Reino Unido desde hace 65 años. Vamos viendo más que nada su historia desde que ella contrae matrimonio, cómo llega al trono y pues todo lo que va pasando durante su reinado. Hasta ahorita está la primera temporada completa en Netflix y ya se tiene pues visto lo de una segunda temporada. No sé cuándo vaya a salir, pero pues me gusta muchísimo y estoy súper atenta porque quiero seguir viéndola. Y ya vamos llegando a las que más me encantan. En el número 3 tengo a Black Mirror. Esta serie salió desde el 2011 y la verdad es que yo jamás había escuchado de ella. Y eso que es bastante, bastante buena. Cada capítulo de esta serie es diferente. Digamos que si tú quieres ver primero el capítulo 5, pues no importa porque no tiene nada que ver con el capítulo 1, cosas así. Lo único que tienen en común todos estos capítulos y las temporadas que hay, pues es el tema de la tecnología. Yo la veo como una serie más futurista porque pues se ven aparatos ya mucho más avanzados de los que tenemos ahora. Situaciones igual mucho más avanzadas que están muy ligadas a la tecnología. Y vemos cómo esta misma tecnología afecta a las vidas de los seres humanos y cómo en ocasiones puede sacar hasta lo peor de nosotros. Demasiado buena, vale muchísimo la pena verla. Y bueno, ahora los últimos dos lugares que bueno, yo voy a cambiarle un poquito porque bueno, yo en primer lugar pondría pues mi serie favorita. Pero la voy a poner en esta ocasión como segundo para después platicarles la que puse en primer lugar. Y bueno, pues en segundo lugar pongo a Breaking Bad. Esta es mi serie favorita de todos, todos los tiempos, de toda la vida. Y sé que hay mucha gente que aún no la ha visto, no es posible. Breaking Bad es la historia de Walter White, que bueno, es un profesor de química al que le detectan cáncer. Y para asegurar el futuro de su familia, pues él decide usar estos conocimientos que tienen química y pues digamos producir y vender metanfetamina. Y pues esta decisión obviamente le trae consecuencias morales y familiares. Esta es otra de las series que van a quitar muy próximamente. Así que pues que no la haya visto, aprovechen que están todas las temporadas en Netflix. Y véanla, aparte para que se puedan pues enganchar o que puedan ir conociendo un poco más sobre la serie que tengo en primer lugar. Que es la de Better Call Saul. Híjole, la verdad es que esa serie también es buenisísima. Esta pues es un spin-off de Breaking Bad. En donde se cuenta la historia de Jimmy McGill, justamente seis años de los eventos pues que surgieron en Breaking Bad. El personaje de esta serie tiene una tremenda capacidad para caer en negocios sucios. Que provocan que cambie su nombre al de Saul Goodman. Y que en Breaking Bad es el abogado consejero de Walter White. Esta serie va al corriente en Netflix. De hecho acaba de empezar la tercera temporada. La verdad es que yo ya la había dejado pausada desde la primera temporada. Y apenas me puse al corriente. Y está buenísima. Ya me enganché otra vez con esta serie. Y pues bueno, estas fueron mis 10 recomendaciones de Netflix. Si ustedes tienen alguna serie que recomendarme, pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Quiero saber de más series geniales pues para verlas y conocerlas. A mí me encanta ver series. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Nos estamos viendo en el próximo. Bye. 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 Bye.